La Empresa Nacional Minera podrá realizar trabajos de exploración en la zona de Intac del Cantón Cotacachi. El pedido habría sido aceptado luego que el Consejo Municipal de ese cantón dio luz verde para esta intervención. Representantes de las comunidades informaron sobre el tema. Quienes votaron a favor del acto administrativo, todos son Alianza País, la mayoría. Los comuneros, a pesar de no haber sido tomados en cuenta en un inicio, pudieron participar en Asilia Vacía y exponer sus argumentos. Este procedimiento, el municipio de Cotacachi debía hacernos una invitación, ya que nosotros somos las personas, los habitantes directamente afectados, pero no se lo hizo, pero por fuentes muy cercanas ahí pudimos saber de esto y pudimos llegar, pudimos ser parte del debate. Es que la autorización estaría violentando todo lo realizado al interior de las comunidades en los planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Hay otras actividades las que los habitantes de Cotacachi, los habitantes de la zona de Intac, estamos viendo como prioridad, viendo como un sustento dentro de nuestros planes de desarrollo. Entonces no contemplan la minería. Esto habría quedado de lado con un argumento que para los denunciantes es absurdo. Uno de los argumentos tontos y absurdos del licenciado Alberto Andrango, alcalde de Cotacachi, fue de que si fuera una empresa transnacional, otro fuera el cantar, pero como es una empresa pública y ellos son unos empleados públicos, hay que emitir una situación favorable hacia la empresa nacional minera. En ese sentido, ella asegura que se violaron todas las normativas. Entonces, para nosotros siguen boiolentando. No hay diferencia entre empresas nacionales, internacionales o empresa nacional. Creo que tienen el mismo patrón de ejecución, de amedrentación, de intimidación. Además, cuestionan la idoneidad de la empresa nacional minera. Está constituida a través de un decreto presidencial, pero es una empresa de papel, porque no tienen ni siquiera la experiencia para una fase de exploración, no tienen infraestructura, no tienen la tecnología de que tanto se habla. Otro argumento de los dinteños para cuestionar la decisión es haber pasado por alto la consulta previa. Califica a los dinteños como que no sabemos de qué etnia, nacionalidad somos. Y que por eso nosotros no tenemos derecho a que se nos aplique la constitución como es a la consulta previa. El ingreso de la empresa volverá a trastocar la relativa calma que se vive en la zona, predijeron los comuneros. Quiere decir que el caos social a la zona de Intac vuelve, gracias a estos inectos funcionarios del municipio de Cotacachi, los cinco que votaron a favor, yo diría, no en favor de una exploración, sino en favor de un caos social que por años, por más de una década, venimos soportando. Nancy Valdivieso, Prisma Informativo.